Una calumnia grave. Gaviria a Petro tras señalar lo de legislar en favor del narcotráfico. El expresidente César Gaviria, actual director del Partido Liberal, respondió en una carta a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro durante la instalación de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos en el Congreso. En la misiva, Gaviria rechazó las afirmaciones de Petro, quien lo señaló de favorecer al narcotráfico desde el Congreso, junto a su entonces copartidario, Pablo Escobar. Gaviria calificó las declaraciones de Petro como mentiras y aseguró que el Partido Liberal fue una de las colectividades que emprendió en la lucha contra el narcotráfico durante la década de 1980. Desde mi presidencia de la Cámara de Representantes junto a Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y otros liberales denunciamos los vínculos del narcotráfico con la política, dijo. El exmandatario también dijo que su gobierno lideró la operación antidrogas más importante de la época y promovió la Constitución en 1991 para buscar la reconciliación nacional. Incluso participó el M-19 al que perteneció Petro. Finalmente, Gaviria dijo que el jefe de Estado ha señalado a sus opositores de aliados de criminales para ganar likes en redes sociales. No solo es una calumnia grave, sino que es virtuada lucha histórica contra el narcotráfico y la violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!